Música ¿Sabes por qué tengo esta camisita? Porque hoy vamos a sacar a Lionel Messi Totti Y vos vas a decir, ¿cómo lo vas a sacar si sos pobre y no tenés nada? Y yo te voy a decir, mirá, en la cuenta de Arturo Campos, que es un suscriptor mío de hace un montón de años, amigo viejo de la vida Me dijo FIFA Droid, sacame a Messi, no sé cómo vas a hacer Entonces vamos a su cuenta y mirá, tenemos 12.000 FIFA Points para abrir sobres Pero ¿qué pasa con esta cuenta? Recién hoy la hemos creado, la ha creado el crack Y dice, quiero empezar bien, quiero empezar con todo el FIFA Mobile Entonces yo te dije, bueno mirá, en los Totti han salido todos los jugadores ya De los delanteros, medio campista y de defensa, faltan los ultimate Pero en los delanteros me dicen, me gusta mucho Messi Y yo le dije, a mí también me gusta mucho Messi Pero también Cristiano Ronaldo no se queda atrás Pero está hasta el fondo Porque vos vamos a tener que abrir un montón de sobres Y vos me vas a decir, Raroy está loco Pero yo te voy a decir, no, no estoy loco Lo que vamos a hacer hoy es ir a la parte del VIP y comprar estas dos ofertas Esta oferta por 1.000 FIFA Points que nos dan 5.000 gemas Que es una locura Y hay otra oferta al principio por 500 FIFA Points que nos dan 2.500 gemas Estas gemas las vamos a invertir también en la parte de lo que vendría siendo el hermoso evento de los Totti En los packs tenemos lo siguiente Delantero Totti Si bien tenemos esta oportunidad de sacar 250 puntos Vamos a ir directamente por acá Acá tenemos como ven lo que vendría siendo estos packs que ya vengo abriendo hace pero años la verdad Y acá en estos packs nos dan 40 puntos Como ya saben hay que completar la línea del medio en cuanto a los juegos de habilidad En la parte que no es juego de habilidad FIFA DROY Que vivo En la parte del evento, la línea del medio de recompensas Obtenemos 120 puntos Esos 120 puntos nos va a servir Pero también nos va a servir abrir un poco de esto men Hay que abrir un poco de estos sobres Para poder obtener más y más y más puntos Voy a gastar 1.000 FIFA Points más Y me voy a ir directamente al evento a ver que onda Yo creo que para Messi llegamos bien El tema es que no sé cuánto gastamos Hemos gastado un montón de FIFA Points hasta ahora 4.000 por lo menos Delanteros Acá como ven hay que llenar la línea esta del medio Le vamos a dar Ya tenemos 10 puntos Eso suma A lo que voy es que hay que gastar más y más fichas para llegar a ese Messi A ver, hay un montón de jugadores que sirven La verdad Ese Kunagura a mí me sirve Ese Bernardo Silva me serviría para mi Manchester City Me gustaría probarle Pero hay que ir por la línea del medio Porque creo que es la más factible O sea, hay un montón de recompensas Incluso acá te dan 20 puntos Acá también te dan 20 Acá te dan 20 O sea, te dan bastantes puntos de los Totti Pero por la línea del medio creo que es la mejor parte para recoger la recompensa Vamos a sacar Y también se pueden sacar élites Ojo Que eso va a servir para el equipo que está en la media en la B La verdad Porque es una media muy baja Porque la cuenta es nueva Y con el primer élite Nosotros seguro vamos a tener suerte Porque el primer élite te destaca mucho En lo que va a tocar en la próxima En el próximo sobre En lo que vas a sacar después El primer élite te lo dice Por ejemplo Acá tenemos el primer élite Vamos a ver que toca Si toca más 85 Porque vamos a tener suerte después ¿Sí? Ojo Ojo A veces no tenemos suerte Pero a veces sí, la verdad Y a veces esa suerte sirve para este evento Te estoy hablando muchas cosas, ¿no? Te estoy hablando muchas cosas El directo 24 ahora me afectó ¡Queray! Medio loquito Pero no pasa nada Porque nosotros En este lindo evento de los Totti Que dura como 25 días más No, miento Dura 20 días más Y con estos élite Vamos a sacar un montón de cosas más Porque tenemos 82 ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que en este evento Hay que aprovecharlo a full Porque son los jugadores más top Que hay en el FIFA móvil, chicos No va a haber más top que estos Supuestamente, ¿no? Sacando experiencia también Nos vamos quedando sin fichas Pero la verdad Me asusta un poco Saber que No sé si voy a llegar Para ese Messi Y Cristiano Ronaldo O sea Messi, Cristiano Ronaldo Estoy loco A ver qué onda A ver qué onda con este élite Pero qué pasa Con los élites que me salen mal Estamos llegando A este Cristiano O sea Ya podríamos ir por Cristiano Con 60 70 Y 80 Fichas por ahí La verdad son un montón de fichas Pero yo creo que hasta acá Llegaríamos bastante bien ¿Por qué? Porque vamos a sacar esto Por ahí Y nos sobran algunas fichas Hasta ahora Tenemos 130 Tendría que ir derecho Por Cristiano O por Neymar Para sacar ese Messi Entonces lo que voy a hacer Es calculation Calculation se llama esto Tenemos acá algunas fichas Que del Totti inicial No sé si llegamos Porque sacaremos Que llego justo Que me voy por ese Messi Que me voy por Cristiano Ronaldo Me voy por Messi Cristiano Ronaldo No sé cómo voy a hacer La verdad Porque a esta cuenta La verdad Se me van a ir Muchos FIFA Point ¿Qué pasa? Tengo miedo Pero vamos a tener a Messi Y vamos a tener a Cristiano Y lo voy a probar en el team Porque dicen Que ese Cristiano Tiene mala pinta Pero es buenardo Es buenardo Para mí Es muy buenardo Vamos a ver qué onda Ya vamos gastando Mucho FIFA Point La verdad Y nos quedan Ahí 215 puntos Voy a tratar de no gastar más Y voy a ir al evento En el cual Vamos a ir por Cristiano Ronaldo ¿Por qué? Porque acá Ya gastamos 60 puntos Nos dan 600 mil monedas Luego En la otra parte En la otra parte FIFA Roy Gastas 70 puntos Y en la otra parte Gastas 80 puntos A bueno Se viene a ser Cristiano Ronaldo Pero mira No vas a ver otro canal Que saque todos los jugadores Tan rápido Cristiano Ronaldo Señores y señores 80 puntos 210 puntos Me salen Na 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 Le damos a continuar Y vamos por ese Messi ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ahí está Lionel Messi se viene En los packs de los delanteros Y ahí está Lionel 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 Ay qué lindo Qué lindo No pensé que lo iba a ver Alguna vez Acá en mi canal Bienvenido Lionel Como está con gusto Y te tengo en mi team Te voy a meter al equipo ya Y te vamos a ver las stats Y todo Y te vamos a dar un beso En todo el culo Mayor GRL para el team Y queda en 77 Ojo Porque la formación Habría que cambiarle O por lo menos Este Lionel Messi Tiene que estar del otro lado Sí o sí Ahí está Todavía no está de bloquear La química Hay un montón por jugar Tenemos Lionel Messi Y tenemos a Ronaldo Por ahí En detalle 108 de ritmo 109 de tiros 102 de pase 112 de agilidad Bastante bien Para este Lionel Messi Que en otros stats Está bastante bien Por ahí el regate Está bastante bien Por ahí los tiros largos Los remates Bastante bien Y con el señor Cristiano Ronaldo 93 de ritmo 100 de tiro Que para mí Podría haber sido Un poquitito más Pero bueno Yo creo que la fuerza Va a ir bastante bien No hay reforzabilidad Todavía en esta cuenta Pero vamos a realizar Un partidito con ellos Obviamente No podía dejar pasar Esta oportunidad Voy a ir directamente A rivales Acá de división Y me voy a tirar Un partido Hace un ataque paralelo Imagínate No hay ningún partido De ataque paralelo En esta cuenta Es virgen Mirá Ahora sí Y alguien que juegue Contra mí Me va a decir Pero que ya tiene A Messi Cristiano Está loco Ahí estamos nosotros Con tremendo equipo Con Messi Cristiano Con Persic Y ¿Pero qué es esto? Si este es el claro demo Estamos jugando El partido Que nos enseñan a jugar No, no, no Te la puedo creer No te la puedo creer Gracias Hazard Pero ya sé jugar esto Hay el lag Hay el lag que tenemos Mirá el tiro Que le tiro por ahí El tiro que le tiro Que le tiro Que se corta Porque si este gran oportunidad Pelota para Cristiano Cristiano Ronaldo Y adentro Y festeja como Cristiano Ronaldo Pero no me lo deja ver A ver Lionel Messi Con el tiro colocar Va bien Lionel Me gusta Contraataque Yo pensé que no teníamos Contraataque Pero no pasa nada Porque te quiebro No pasa nada Me hizo el gol Uh, casi me hizo el gol Cristiano Ronaldo Oh my God Oh my God Bail Oh, que golazo De Cristiano Sabe amagar El lindo pase Para Cristiano El tiro fuerte De Cristiano Al palo chicos Que no podía faltar Un palo en el canal Penalti Ojo que hay penalti Va Messi Va Messi Va y arriba Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Cristiano El llamado El portero Se la pica Fuera No Te la puedo creer A ver con el pase A ver con el centro Aparece por ahí Cristiano Ronaldo De cabeza Va bien chicos Cristiano Ronaldo De lejos Con la zurda No le puede pegar Llega muchas pelotas Para él Nada más Solamente Cristiano Hizo los goles Acá Messi hizo Creo que uno Y nada más Bueno chicos Hoy sacamos Estos dos jugadores Que no están nada mal Yo voy a tratar De seguir sacando jugadores Porque de verdad Tengo que sacar un montón En mi cuenta Por el Kun Agüero Voy a ir sí o sí Por Messi también Porque vamos a sacar Un montón de veces a Messi Esperamos Los Totti Ultimate Que van a salir En unos días Nada más No dice nada Esports Se hace mucho El misterioso Espero que me siguen En Instagram Obviamente a ver Si llegamos a los 20k Y quien dice Que a otro Directo 24 Y bueno Nada Si ustedes tienen Gemas FIFA Points Y quieren aparecer En el canal Me hablan Al Instagram Yo creo que Cristiano No se queda atrás Podría haber tenido 94 de GRL Pero bueno La temporada Que ha hecho Ha sido un poco En la B Messi es una bestia Esperemos el Ultimate Y nos vemos En la próxima Chao Es el plug Tío Venga con FIFA Droid Esto es fútbol En tu celular Pocos vídeos Mucha calidad Es espectacular ¿Quieres especular? Hazlo pa' bien Que esto es ameno No eres menos Ni eres más que nadie Somos compañeros Hago sorteos Tú puedes participar Suelen tocar cracks En cada pack Que subida al canal Si te interesa Saber más Te invito a conocernos Se incrementan Los grados del termo No duermo suficiente Si siempre pienso En el vídeo siguiente La semilla La tengo en el vientre Suscríbete y vente Ya sabes lo que hacemos No somos suplentes Somos eficientes Como agüero Y esto es Por los 100.000 suscriptores En el especial Calidad de otro planeta Sepan que él es espacial La plantilla es El Kun y otros 10 Y aunque sea manco Al fútbol Juego con los pies Desde Argentina Para el resto del mundo Que te pierdas un vídeo Para mí es un no rotundo Momentos chungos De alegría y de lloros Familia y amigos Son un gran apoyo Por eso sigo Este canal no morirá Que lo puedas mirar Será mi responsabilidad Mi habilidad Para que entre Que no pegue al palo Continuamos Ni de portero Me paro Por eso sigo Este canal no morirá Que lo puedas mirar Será mi responsabilidad Mi habilidad Para que entre Que no pegue al palo Continuamos Ni de portero Me paro ¡Gracias!